y saludos puertorriqueños mi nombre es gustavo adolfo rodríguez y esto es salves a quien pueda bienvenidos a una nueva edición de este programa salves a quien pueda como todos los domingos a través de la página de facebook sqp salves a quien pueda y a través de otros medios que ya mismo vamos a hablar con ustedes en la noche hoy tenemos un programa sumamente interesante porque lo hemos llamado decidia si usted se olvidó de lo que significa decidia yo le convido a buscarlo en el diccionario porque cuando usted vea la definición creo que por intuición va a saber de lo que vamos a estar hablando durante la noche de hoy como siempre les recuerdo que este programa va todos los domingos a las 9 de la noche a través de esta página de facebook sqp salves a quien pueda así también de cuando en vez y de vez en cuando ponemos una serie de memes y cosas bien interesantes a través de las páginas de twitter que ahora es x y de instagram ambas bajo arroba salvespr por supuesto como también decimos todas las semanas este vídeo y todos los vídeos se suben semanalmente a la página o al canal perdón de youtube estoy escuchando tiroteos gracias a ellos porque están suena bastante lejos si los escuchan guau parece que están haciendo de las suyas si a me dice mala que son fuegos artificiales ok les decía que la página o el canal de youtube de salves a quien pueda el mismo nombre es q pesar de ser que pueda puede encontrar todos los vídeos que hemos grabado porque se suben semanalmente así que cuando usted vea cualquiera de los vídeos va a encontrar el título del vídeo y obviamente pues el tema principal será alrededor de ese título principal recuerden también que tenemos aproximadamente 20 podcasts los cuales puede escuchar en su momento de o sea en su momento libre en cualquier momento en realidad y el listado de todos los porcas también aparecen los vídeos de salves a quien pueda al principio de los mismos en el canal de youtube recordando también que punto de vista pr bajo la dirección del directo amigo william torres nos graba todos los domingos y él sube ese audio a la página del punto de vista pr puntocom y también nuestro amigo y hermano josé omar díaz directamente desde nueva jersey graba nuestros programas para subirlos entonces todos los lunes a las 9 de la noche porque va entonces en diferido a través de w x s o x 61 empatillas y en fm 94.3 x 61 lo puede buscar en internet porque está disponible también en esa página y lo puede escuchar el vídeo mañana a las nueve de la noche por supuesto como siempre pedimos del lección y del like a nuestro programa si usted entiende que las cosas que discutimos aquí son importantes para usted y por supuesto comparte algo a las personas que usted cree que nosotros este mensaje debe llegarle vamos a pasar a una serie de notas cortas para entonces hablar sobre dos o tres cositas y entrar en el tema de la desidia primero que nada ya ustedes saben que el domingo pasado no hubo programa porque mal ayer nos cogimos unas pequeñas vacaciones de viernes a lunes para ir a tampa antojo mío porque quería ver dos bandas bandas de rock uno de ellos rock industrial llamado ministry y por supuesto uno más viejito que ustedes creo que si tienen más de hace 40 45 años se deben acordar de alice cooper uno de los abuelos este del rock tipo teatral donde él siempre montó un show en su en su concierto no solamente tocar la música las canciones del que tiene muchísimos hits sino también pues monta su show y fue en tampa en una arena y al aire libre de lo más interesante nunca había ido me acompañó mi hijo mayor gustavo ariel con su esposa chantal estuvieron por allí así que la pasamos súper bien y estuvimos el fin de semana como dije en tampa después vimos a mi hermano valesca con su esposo o más ríos y ésta sabe en familia de visita pero no solamente estuvimos en ese concierto que a propósito yo no uso marihuana a mí no me interesa usar la marihuana ni medicina de ningún tipo pero reconozco el honor de la marihuana y aquello leía a un campo de fútbol de marihuana el área del concierto aparte de que usted veía a la gente los chamacos se quitaban la camisa 20 tatuajes en el cuerpo un de genere bien chévere como cuando usted va para un buen concierto de rock pero como dije aparte de eso pues ya a la salida del aeropuerto internacional chespirito ahí en carolina nos encontramos con nuestro querido amigo el doctor walter rosich que hace tiempo no habíamos hablado y su esposa y se me antoja traer a walter a uno de nuestros programas porque walter tiene una mente privilegiada es bien consensudo en el análisis político así que si ustedes recuerdan lo teníamos en sálvese que en pueblo cuando estábamos en radio isla pero creo que ya es hora de soltar ese caballo para que nos ilustre y nos ponga a pensar en la manera como él ve las cosas que están sucediendo en nuestra nación así también aprovechamos nuestro viaje a tampa para ver unos buenos amigos y les quiero dar los saludos por aquí al querido amigo herpetólogo fiebre de las culebras como yo larry fornier y su esposa que es maestra en literatura y fotógrafa profesional sonia casas nuevas que tuvimos el honor de quedarnos en su casa de viernes para sábado y éste sabe hablando de culebras fotografías unas conversaciones sumamente deliciosas con gente bien inteligente y también tuvimos la oportunidad de ver dos amigas viejas que no es lo mismo decir que viejas amigas de este servidor cuando los criamos por el área de puerto nuevo patricia ocasio e isabel linares dos personas exquisitas que después de wow casi 40 años sin vernos y 40 plus pues nos quedamos allá también estuvimos hablando un buen rato el sábado con ellas así que un abrazo para los cuatro gracias por hacernos sentir en casa y en el área de tampa y estoy seguro que no va a ser el último viaje para ese destino turístico y por supuesto no puedo dejar de pasar que ayer cumplió años en mi penúltimo hijo gustavo adolfo rodríguez igual que el papá gusta cumplió 24 años así que un abrazo para él sabe que lo quiere un montón y ayer estuvo pues con su mamá celebran del cumpleaños por supuesto me imagino que mañana me toca a mí no me ha llamado pero usted sabe cómo son los chamacos en su momento disfrutaré con él porque él bien se lo merece un muchacho sumamente cariñoso quiere echar para adelante y lo está logrando como él se lo merece y antes de pasar a las notas regulares ustedes saben que aconteció un tiroteo en caguas en el tribunal de caguas la semana pasada si no me equivoco y dos personas murieron a manos de este truán que les disparó vilmente a quemarropa en los predios del tribunal y en los predios minin adentro de los portones del tribunal no fue en la acera obviamente no fue dentro del edificio pero sí en los predios que pertenecen al tribunal de caguas y estoy en conversaciones con un ex juez para tenerlo en el programa porque estoy hablando brevemente con él y él tiene unas ideas muy interesantes porque obviamente está en el sistema tú en el sistema de cómo evitar situaciones como esta así que si se me da cruzo los dedos lo vamos a tener la semana que viene a este ex juez hablándonos sobre esta situación no adelanto su nombre porque primero que nada no lo tenemos confirmado así que por el momento pues se queda como una posible invitación pero les adelanto como hay unos temas que yo no domino y obviamente este es uno de ellos no el asunto de la criminalidad el punto de vista de la criminalidad desde un juez una persona que juego es pues son temas que uno no domina y quiere escuchar a la persona que sabe porque a este programa como usted sabe traemos personas que si saben los políticos los idiotizados los fanáticos los dejamos en la casa y que hagan lo que les dé la gana porque nosotros no perdemos el tiempo nuestro ni hacemos que usted pierda su tiempo todos los domingos a las nueve de la noche es para informarnos es para educarnos o mejor apagamos esto nos ponemos a ver una película y después nos vamos como decimos en buen español a mi niño bueno vamos a las primeras tres noticias porque creo que nos van a dar el pie forzado para entonces entrar en el tema de la desidia ustedes saben mis amigos que se comunicó por aquí se viene comunicando en la prensa esta descarga de aguas negras en la playa del condado y como descaradamente a cualquier hora sale este montón de fluyente del tubo hacia la playa y no estamos hablando de un chispito cinco y diez galones estamos hablando de un montón de galones de aguas negras probablemente cientos de galones de aguas negras y el gobierno central no se inmuta no le importa un pito porque este gobierno de cari piel luisi que es la que manda y su hermanito el gobernador electo pedro piel luisi pues todo no le importa porque a nosotros no nos no les importa y tampoco les importa los ciudadanos norteamericanos que tanto se jactan que ellos hablan y defienden y protegen bla 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 de que estén tomando con su boca cuando sacarse un buche de la boca del agua aguas negras no les importa un solemne pito que sus conciudadanos estén ese mambo y lo reportamos aquí la semana pasada la semana antipasada perdón lo mencionamos porque esto había estado ocurriendo por meses y meses y como dije a este gobierno no le importa ni usted ni yo ni la salud física ni económica de usted y yo resulta ser que está bojeando a la prensa esta semana y a diferencia quizá de la manera tan bárbara como este tubo echando estos refluyentes refluyentes de agua contaminada con excremento pues nosotros no somos los únicos porque resulta ser que en una playa al norte de lo que se llama creando un parque es una playa pública en miami este fin de semana la tuvieron que cerrar que vamos a hablar de playas ahorita porque el tema de la desidia usted sabe que esto es por ojo boca y nariz pues en miami tuvieron que cerrar esta playa porque tomaron tres muestras y las tres muestras salieron sumamente positivas o muy positivas o extremadamente positivas a lo que se llaman las bacterias del entero coco y cuando usted tienen una muestra bacterias de entero coco que exceden los parámetros del estado y exceden los parámetros federales pues es básicamente porque usted lo que tiene es excremento humano presente en el agua cuando yo empecé a estudiar biología ecología y obviamente cogía la química yo no sabía que el excremento humano y que estas bacterias del entero coco podían sobrevivir en agua salada mira y resulta que así porque uno tiende a pensar en agua salada como si fuera mercuro cromo como si fuera yodo que porque tiene sal pues esa es agua pura agua que cura y eso no es cierto el agua salada se lleva montones de porquería y si usted tiene algún tipo de herida en el cuerpo o le caen los ojos o como dije hace un buche con el agüita este verdad con excremento humano pues entonces usted va a pagar las consecuencias pues está sucediendo en miami yo me imagino que la gente en miami es mucho más seria que los títeres que tenemos gobernando aquí en las agencias públicas y en fortaleza y a veces en la legislatura que allí si abunda mucho títeres y van a tomar las debidas precauciones para ver de dónde es que surgen estas aguas negras y qué van a hacer para controlarla segundo hablando de enfermedades y nos quedamos en el tema de las enfermedades en las tres notas el cdc el center for disease control allí en eeuu está muy preocupado con una bacteria que se llama candida auris yo no sabía de la existencia de esta bacteria pero ya veo por qué están preocupados resulta ser que esta es una un hongo no es una bacteria perdón es un hongo que tiene tres cosas que le hacen candidata a hacer una buena contaminación es resistente a muchas drogas es muy difícil de identificar usando estándares de laboratorio normales y causa estragos sobre todo y aquí viene el truco sobre todo en los hospitales en la mitad de los estados de eeuu esta bacteria se encuentra presente en los hospitales de nuevo el nombre científico de este hongo se llama candida auris y los datos que tiene el cdc es que en el 20 20 aparecieron 757 casos en todos los hospitales de eeuu en el 20 21 ya estaba en 2 mil 474 casos o sea que duplicó el número de hospitales en todo eeuu donde apareció y en el 20 22 esta cosa se disparó y se encuentra presente en 2 mil 377 hospitales en eeuu está aquí en puerto rico no sabemos porque si hay algo excelso en lo que se lleva la medalla de oro el departamento de salud y muchos muchos otros lugares que no llevan estadísticas por supuesto que no para ser pnp hay que ser bruto y parte de la brutalidad que usted no maneja estadísticas porque hace como donald trump si usted no habla del asunto el asunto no existe si usted lo lleva estadísticas el asunto no existe y ahí los tenemos vamos a ver qué pasa en puerto rico si ya está aquí no está no sabemos porque los brillantes en el departamento de salud estoy seguro que no tienen las estadísticas para esto no tiene las estadísticas de la rabia usted va a decir entonces que tiene estadísticas de un hongo como éste y culminando el tercer tema la tercera mini nota sobre el asunto de la salud resulta ser que desde octubre del año pasado y esto creo que usted lo viene escuchando pero no con el detalle que yo se lo voy a dar ahora están escaseando muchos medicamentos en eeuu la pfizer anunció esta semana que no lo pusieron por ahí ni en la prensa escrita ni en la radio en la televisión la pfizer está anunciando que hay diferentes tipos de penicilina que para finales de este año no van a estar dice la pfizer que esta dosis de estos tipos de penicilina que tratan la sífilis dolores de garganta enfermedades que tienen que ver con la garganta y otras infecciones sencillamente no van a estar presente porque en la cadena de estas medicinas en eeuu pues se agotaron y aparentemente pues no se están supliendo como se supone que se suplan el new york times publicó que no solamente dos o tres penicilina y la cosa dice new york times que hay escasez de cientos dice new york times no lo digo yo cientos de drogas en los eeuu en estos momentos y que la cosa se va a poner peor y eso significa que del punto de vista económico cuando usted tiene escasez de un producto y mucha demanda que le pasa el precio se dispara o sea que si ahora usted está pagando 100 dólares por una medicina resulta ser que en tres meses no la hay o hay en cantidades muy limitadas es poder esperar pagar el doble el triple quizá cuatro veces lo que cuesta la medicina ahora mismo el congreso y la casa blanca que no se ponen de acuerdo para muchas cosas pues ahora están examinando esa situación para ver de qué manera se puede resolver y entonces pues deja de haber esta falta de medicamentos a lo largo y ancho de eeuu y por supuesto incluyendo puerto rico y uno tendría a pensar pues que hasta ahí el asunto son medicamentos vamos entonces a tratar de enfermarnos y portarnos bien para no coger infecciones y cosas que nos hagan la vida de cuadritos a nosotros a pues resulta ser que en eeuu no solamente las medicinas usted sabe que la comida está empezando a escasear dentro de eeuu a nivel de su producción a que se le puede atribuir esto cambio climático que mucha gente hoy en esa palabra se echa a reír y dice que son basura lo es vamos a ver dice se espera esto del periódico si vos hech a propósito no es invento mío yo no vengo aquí inventar yo vengo a comunicar la información y usted pues toma las provisiones necesarias que tenga que tomar se espera que las cosechas de trigo durante el invierno este invierno en kansas en el estado de kansas sea la más pequeña desde el mil novecientos cincuenta y siete se espera que los precios del maíz se disparen en los próximos meses por la peor sequía que ha azotado lo que llaman el corn belt en eeuu desde hace por lo menos 30 años el total de ganado disponible para comida para carne ustedes saben que allá pues se cosecha ganado igual que aquí pues se cría ganado para carne pues el total de ganado disponible para carne en los estados unidos ahora resulta que este año es el más bajo desde el mil novecientos sesenta y dos y en la medida que yo voy hablando usted se pregunta pero y por qué bueno lo que pasa que por ejemplo en el caso del ganado necesita comer necesita buen alimento y hay mucha gente que se ha quitado el negocio de la crianza de ganado de eeuu y en puerto rico sabe porque sencillamente no pueden con los precios no pueden con lo que está pasando en términos del clima como la sequía esta que estamos ahora mismo ya empezando septiembre que lleva desde cuando marzo abril y el ganado necesita alimento y su tiene una extensión gigantesca de terreno como en eeuu pero no llueve y no se produce el forraje que necesitan estos animales para comer usted lleva el diablo y por lo tanto la gente se quita del asunto de crías reces y al quitarse pues obviamente es menos gente que la está reproduciendo y que llenan las necesidades del mercado y por lo tanto la producción de reces para carne la más baja desde el mil novecientos sesenta y dos para este año y nuevamente piensa en términos de billete si hay mucha demanda por carne roja pero no hay suficiente producto porque le pasa el precio no se va a llegar el momento que usted se meta a Longhorn o a Fuego de Chavo cualquiera de estos restaurantes entre comillas caros que venden buena carne roja y prepárese para gastar treinta y cinco cuarenta pesos en un plato el suyo si usted quiere darse una buena artera de carne roja pero seguimos la cantidad de chinas que van a ser cosechadas en Florida este año en el 2023 será por lo menos cincuenta y seis por ciento más baja que la que se cosechó en el 2022 de nuevo por el asunto del cambio climático pero añádale que estos brillantes políticos que tienen en Estados Unidos incluyendo el neomamito Ron DeSantis ¿qué fue lo que hizo? le está haciendo la vida imposible a los inmigrantes ¿qué hacen los inmigrantes? sobre todo los que no tienen permiso para estar allí pues echan un pie se largan si les hacen la vida de cuadritos y obviamente muchas de estos terratenientes con mucho terreno que son los que cultivan las chinas no tienen mano de obra porque su amigo el republicano DeSantis le está haciendo la vida imposible a los inmigrantes que son su mano de obra para su negocio usted sabe lo que es dar dinero al partido republicano para que se vire y te lo empuje por decirlo en buen español en términos de tu negocio que chévere la fantástico eso es lo que está haciendo Ron DeSantis a cuenta del odio que le tienen a los inmigrantes gracias a Donald Trump por supuesto porque Ron DeSantis es Donald Trump versión 2.0 versión mejorada Donald Trump pues dice que los mexicanos son los violadores o sea la tontería está estúpida de siempre como si no hubieran americanos violadores ni americanos terroristas si lo preguntan a Timothy McVeigh y entonces Ron DeSantis que quiere ser todavía más trompista que su propio príncipe pues entonces le hace la vida imposible a los inmigrantes y eso pues a su vez le hace la vida imposible a los negocios a algunos negocios en el estado de la fluida como son las cosechas de China y finalmente el cambio climático ha eliminado casi el 90% de la cosecha de melocotón en el estado de Georgia por los mismos revoluces de estas sequías extremas o inundaciones extremas que de conchunflar los árboles y por supuesto de conchunflar la época de cosecha así que en Estados Unidos están teniendo su sálvese quien pueda en términos de los productos que ellos cosechan y como no hay una nación que es completamente autónoma en términos de los alimentos en ninguna parte del mundo ni los Estados Unidos ni Rusia ni China ni la India que son las potencias más grandes que uno puede imaginarse y de mucha población aunque tengan diferentes time zones diferentes zonas de tiempo que son extensiones gigantescas que usted amanece en un sitio y por acá está anocheciendo ni siquiera ellos tienen la tecnología o el terreno o las condiciones de humedad o las condiciones de suelo para tener todo lo que se necesita en el plato principal de una mesa porque no da para todo el mundo y por lo tanto los Estados Unidos tienen que comprarle grano a aquel y le compra aquel y el otro le vende a que se ve que rayo eso es todo y por supuesto si en Estados Unidos hay escasez por nuestra relación política aquí vamos a pagar el precio también no solamente por los turbanes que hay aquí que aumentan el precio a todo y que no vemos nunca ningún tipo de gobernanza o gobernador donde le bajen los precios a las cosas siempre es para arriba para arriba y para arriba aunque sea un abuso como el caso del gas y con otros casos jamás es para abajo siempre es para arriba excepto por supuesto el asunto del petróleo pero usted sabe por qué porque eso es muy público y todo el mundo lo ve lo demás que nos lleve el diablo y vamos a hablar entonces de desidia seguro que sí vamos a dedicar este programa con mucho cariño a Cari Pierluisi a su hermanito el bogolón de fortaleza del hablar pausado que vive en la Alalandia porque aquí todo está bien excepto por supuesto la gente como nosotros que tenemos que batallar para echar para adelante para estos dos multimillonarios eso no les importa un pito porque por eso es que son decidiosos son unos vagos mentales lo dejan para último porque no les importa vamos a los casos en vez de yo narrarles a ustedes mi sentir vamos a los casos de que estamos hablando miren en el último programa que tuvimos antes de irnos de vacaciones con doctor Chopper si usted recuerda el programa se titulaba seguro que no estamos seguros porque estamos hablando precisamente sobre los seguros y habíamos dicho en ese programa doctor Chopper lo dijo Wilberto Alvelo y yo lo apoyé porque él tenía razón y sigue teniendo la razón que FEMA iba a cortar los fondos para los desastres de Puerto Rico porque debido precisamente al cambio climático están ocurriendo muchas cosas en otros territorios de Estados Unidos y nosotros no somos los querendones de los norteamericanos pero lo que pasa es que los PNP estos brutos siempre están pajeando con esa esa imagen de que nosotros somos sus preferidos y los hermanos del norte están locos por darnos la estadidad usted sabe la fucking locura de siempre bueno pues hemos establecido que FEMA no iba a tener dinero pronto sin saber lo que estaba pasando porque estaban ocurriendo otras situaciones catastróficas en Estados Unidos y que pasó el nuevo día esta semana asignación de fondos para proyectos sin partidas obligadas de FEMA está en pausa yo sé qué tipo de pausa es hasta nuevo aviso cierro la cita del titular del artículo ¿qué dice el artículo? la administradora de FEMA Diane Criswell dio instrucciones para restringir el desembolso de dinero relacionado con pasados desastres incluyendo Puerto Rico porque aún no hay acción del Congreso para dotar con más dinero el fondo de desastre ante la posibilidad de que se acabe y no se puedan atender nuevas emergencias asunto estrictamente político pero si tú tienes un presidente demócrata y una Cámara de Representantes Republicana eso es un hecho esto no hay que buscarle cuatro patas por ningún lado sigue el artículo el pasado 10 de agosto el presidente Joe Biden solicitó 12 mil millones para renovar el fondo 12 mil millones yo quiero que usted escuche ese esa cantidad porque ya mismo vamos a lo que está pasando en Estados Unidos 12 mil millones ¿verdad? un montón de chavos yo con un billón hago fiestas y usted también hace fiestas es más dividimos medio millón y medio millón o sea 500 millones y 500 millones y hacemos mega fiestas pero bueno Joe Biden pidió 12 mil millones 12 billones según Criswell la directora de FEMA al fondo le queda a este momento que estamos hablando 3.4 billones de dólares y ese dinero ya ya lo dijo va a ser destinado para atender emergencias de futuros desastres usted la escuchó emergencias de futuros desastres no de estos que estamos teniendo en Puerto Rico ahora no de los supuestos dinero que nos están dando para atender las cosas que están sucediendo futuros desastres recuerde 3.4 y Joe Biden está solicitando 12 si se lo dañe porque probablemente lo que suceda con el partido republicano en la caba de representantes que hay un tom y dame bueno yo te voy a dar tus 12 pero tú tienes que hacer algo con los inmigrantes tienes que salir de ellos sigue hasta ahora desde el primero de abril desde el primero de abril no dije el primero de enero de este año desde el primero de abril de acuerdo al artículo del nuevo día FEMA ha atendido 65 desastres naturales ¿cuáles son? yo voy a mencionar de los últimos tres con números recuerden que dije 12 billones y quedan 3 3 ahora 3.4 y 12 que quiere Biden últimos 3 desastres en Estados Unidos sencillo primero los fuegos en Maui en esa sección de esta isla en Hawái donde 2000 estructuras se fueron a pique 2000 casas edificios lo que usted quiera se estima por Moody's esto lo estimó Moody's no lo estimó el vecino mío ni lo estimó el que vendió ayer en San Juan lo estimó Moody's que solamente esta gente los fuegos en Maui reconstruir para que todo el mundo ande de nuevo por las calles como tiene que ser la infraestructura de agua como tiene que ser infraestructura de carretera las luces todo bien chévere toma entre 4 a 6 billones de dólares sin contar de acuerdo a Moody's un billón de dólares que se dejaron de producir por la economía cuando azotó el incendio porque ellos calculan desde el momento que se azotó hasta el momento que se arregle todo va a costar un billón estamos hablando de bueno sin contar ese billón de 4 a 6 billones ¿cuánto dijo que tenía la doña ahora mismo? 3.4 ya están cortos si le dedican lo que queda a Maui ya están cortos próximo evento después de Maui ¿qué fue lo que pasó? la tormenta tropical Hillary que agarró casi todo el sur de California y le dejó sembrado plantado entre 11 a 12 pulgadas de agua mire 12 pulgadas de agua es un pie es aquí con una pulgada de agua y ya tú sabes cómo se ponen las carreteras en Puerto Rico dos pulgadas ¿sabes lo que son? un pie de agua ¿cuánto daño dejó la tormenta tropical Hillary los cálculos de Moody's nuevamente de 7 a 9 billones de dólares en daños a la propiedad usted escuchó bien se fue por encima de Maui 7 a 9 ¿cuánto está pidiendo Biden? eran 12 ahora tiene 0 pero en California nada más 7 a 9 por lo tanto si FEMA está operando está operando con los 3.4 esos que quedan y se van a quedar mega cortos o sea números de Moody's y el último desastre ¿cuál fue? pues usted sabe cuál fue el huracán Italia que se metió por el Panhandel agarra Florida agarra Georgia agarró parte de las Carolinas las vino al revés usted sabe el costo calculado por Moody's nuevamente no fue mi vecino no fui yo no fue mi papá el costo de arreglar los daños a la infraestructura y a la propiedad por el huracán Italia oscilan entre 12 a 20 billones y Biden está pidiendo 12 y usted se cree que el huracán Italia fue el último fenómeno natural que va a azotar los norteamericanos usted sabe lo que quiere decir esto ¿verdad? lo que Gilberto Alvelo y este servidor dijimos hace dos semanas para todos los fanáticos locos estúpidos que están escuchando otra cosa porque es muy difícil aceptar la realidad lo que se le iba a dar a Puerto Rico ya se le dio si nos azota otro lo que sea la ayuda si llega va a ser muy poca pero como este programa se llama desidia ¿qué está haciendo el call 3 que es la agencia que brega con el desembolso de todos estos dineros miren lo que encontró el nuevo día es que por eso es que uno le tiene el odio africano que yo le tengo a este maldito partido azul porque yo quisiera que fuera otra cosa a mí me importa un pito si quiere en esta con África con Alaska me importa tres pitos lo que sucede es que tú ves la desidia la dejadez el no me importa el que se jodan y este es el problema con este partido pues el nuevo día encontró en Cor 3 que la página oficial no provee voy a citar el del periódico para que fue Gustavo Rodríguez que se lo inventó la página oficial del Cor 3 no provee la cantidad de proyectos por cada desastre en Puerto Rico que restan por obligar con fondos de FEMA en otras palabras el mamaloncito que tenemos en Fortaleza que es el rey Pierluisi primero que es el que sabe y dice que aquí está todo bien muchachos olvídate tú del asunto es el primer idiota o el segundo porque si Cortés no lo sabe tampoco que no sabe cuánto recibimos de FEMA cuánto hemos gastado en eso que recibimos de FEMA para esa particular cuánto falta y sobre todo cuando vencen ustedes recordarán que en este programa hace por lo menos no sé un mes hablamos sobre cómo este maldito partido azul los norteamericanos le envían una carta no usaste tanto dinero devuélvelo no usaste tanto dinero para vivienda devuélvelo no usaste tanto dinero para esto educación devuélvelo verdad que sí porque estoy hablando Sanderson yo aquí pues claro usted lo ve el nuevo día nos lo dice que no encuentran dónde están los dineros que FEMA asignó para qué partidas se fueron cuánto se ha gastado ese dinero cuánto ha sobrado y cuánto vence y tú tienes un elemento en fortaleza que yo se los digo este tipo es un cero es un basura no sirve como administrador no sirve porque tan pronto se le hace una pregunta como esta eso se fue en una nube el mamalón este en la alandia así todo está bien bueno usted sabe que la experiencia exagera la misma tontería de siempre y este tipo es incapaz de dar un puño en su escritorio y citar a los malditos jefes de agencia como le hemos dicho por aquí muchísimas veces busca los videos a mí no me haga caso busca los videos como dije hace meses yo he tenido trabajos donde el jefe de la sección era jefe no como el pahuato este que dicen que es gobernador y nos reunía a los empleados y a los jefes subjefes una vez a la semana una vez a la semana no una vez al mes no una vez cada tres meses iba a través de la mesa buenos días para todos vamos a comenzar la reunión quiero empezar contigo Zutano los proyectos tal y tal y tal donde estamos chévere cuánto se ha gastado fantástico y él apuntando fulana la semana pasada te dije que necesitaba información sobre esto donde estamos eso mi hermano es hacer un jodio jefe porque tú tienes el toro por los cuernos y no hay nadie que te venga a coger de soquete porque la primera va la segunda busca tus cosas que no te necesitamos más aquí se acabó pero con un elemento como este manejando el gobierno de Puerto Rico que no lo maneja nada porque ese es el problema entiéndalo porque este paguato anda siempre en la alandia porque le cedió todo el poder a su hermanita no digo el marido y la hermanita porque no sé si Guillemar te metí hasta aquí en el asunto de la política no sé y no me importa porque si yo soy el jefe como dice Ignacio Rivera en el programa de suyo de Fuego Cruzado cuando en comanda comanda si tú eres el jefe tú eres el fucking jefe y a ti te tiene que importar cuatro pitos de coquí lo que piense aquel lo que piense el otro tú eres el fucking jefe tú mandas y tú sabes lo que quiere decir que tú mandas ¿verdad? que tú eres el responsable también de todo no de lo bueno si de todo lo bueno pero también de todo lo malo que pase pero este pajuato este enfermo mental porque tiene que hacerlo a menos que lo haga a propósito porque tiene un tipo de mala entraña se lo cede todo a su a su hermana para que la hermana mande y entonces como la hermana está pendiente de los billetes por eso digo que usted cree que le importa a la hermana Puerto Rico esa gente coge billete y mire y arranca para el carajo y se acabó como hizo Pedro Rosselló Pedro Rosselló se quedó aquí con carajo ese otro loco se arregló con su billete a vivir su estadidad y vino solamente cuando le estaban maltratando maltratando al pendejo nene que tiene a defenderlo y se salió del partido también porque otro mamado llorón igual que el nene de tal palota a la astilla y esa es la gente que me está diciendo a mí que me va a traer la estadidad porque el que no puede con lo menos no puede con lo más pero esto no termina aquí porque la desidia la desidia no puede terminar aquí acabando de salir de la francachela del PNP en Fajardo miren las noticias de esta última semana y media y yo la voy a decir en el orden que aparecieron y usted me dice a mí qué es lo que hay en Puerto Rico Agosto 26 Noticel dice el titular sobre 6.000 queridas sin resolver en la Junta de Planificación hablamos de Cortri Junta de Planificación Próximo Septiembre 1 eso fue el viernes ¿no? Noticel Colapso en el sistema computarizado de inspección de vehículos provoca interrupción de este servicio ahí está Septiembre 1 Noticel también unos 80.000 me imagino que serán clientes sin servicio eléctrico por avería en Costa Sur Septiembre 1 otra más de Noticel otro regalito de Noticel Educación anuncia iniciativas para atender las altas temperaturas que se sienten en los planteles y yo voy a parar aquí porque es que de nuevo la desidia provoca cuando tú estás en el otro lado no en el lado que no te importa cuando tú estás cuando tú estás en el lado que te importa tu país la desidia tiene que ponerte el hígado a la vinagreta bien sabroso y aquí las maravillosas ideas de la que hasta ahora es la Secretaría de Educación propuesta para que salga primera solución del Departamento de Educación se establecerán centros de hidratación equipados con agua fría en puntos estratégicos dentro de cada escuela un centro de hidratación equipado con agua fría la última vez que yo escuché esa definición eso se llama fuente de agua señora o es que hay que ahora llevarles camiones con agua fría a la gente como si estuviéramos en una en una sequía escolar no sé cómo definirlo segunda gran idea del Departamento de Educación se está llevando un análisis detallado como siempre a veces los políticos estamos haciendo un gran análisis detallado en cada escuela para determinar las necesidades de equipo y la capacidad eléctrica disponible carajo no se supone que usted hizo esto o que sus achechincles o que el pasado secretario hiciera esto antes del comienzo del curso escolar sigue diciendo esta magistral intelectual del Departamento de Educación se buscarán soluciones no no joda como la instalación de subestaciones eléctricas en casos necesarios para garantizar una infraestructura adecuada o sea Luma que está pidiendo dinero porque dice que está hasta aquí en deuda que está pillado la secretaria de Educación le va a decir Luma necesito 10 subestaciones aquí 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 y aquí y la necesito para allá porque los estudiantes están pasando por un calor del carajete y Luma va a decir oh como no majestad lo que usted diga volamos bajito a ponerle una joda subestación que toma meses si no años en acero y esta intelectualoide igual que el de Fortaleza me está diciendo que van a instalar subestaciones en diferentes escuelas cuando sea necesario para resolver el problema no me jodas pero siguen las ideas brillantes de la chica las más de 6.000 fuentes de agua instaladas debido a la pandemia ya yo me perdí e instalaron 6.000 fuentes de agua por la pandemia pero la gente no iba a la escuela whatever la dejé por loca y sigo recibirán reemplazo de filtros para asegurar su funcionamiento óptimo en todas las instituciones educativas eso no es lo que se supone que usted haga en el verano antes que comiencen las clases repararlos jodios filtros y sustituirlos odios filtros antes que lleguen los muchachos sigo las actividades deportivas y físicas al aire libre serán evaluadas en cada escuela para prevenir la exposición de los estudiantes al sol hay una cosa que se llama cancha puede meterte en la sombra durante las horas de mayor calor yo tenía entendido que en la mayoría de las facilidades del departamento de educación ya ni sé de educación física los maestros que están aquí me pueden corregir pero bueno seguimos estará permitido el uso de gorras sombreros y gafas de sol para actividades al aire libre bravo genial porque no también fumar una que otra picadura de marihuana y poner canciones de reggaetón a to su biche seguro seguimos es la última gracias a Dios que es la última esta está genial se permitirá a los estudiantes usar pantalones cortos tipo bermuda junto con la camiseta distintiva de la escuela mientras persista la hora de calor o sea que alguien va a decidir cuando la hora de calor termina decirle a los muchachos ay ya no puedes usar bermuda los bermudas son bien chéveres para los varones no sé no he sido mujer no pienso meterme a trans pero si yo fuera una chica no estoy más cómodo en una falda que en un pantalón bermuda obviamente el pantalón bermuda pues tú puedes espatarrarte como decimos un buen boricua abrir las piernas y whatever y nadie te va a ligar pero una chica que está padeciendo de calor no es más fácil para ella mantenerse con falda bueno estas son las ideas de esta señora que pretende ser secretaria de educación en propiedad pero como estamos en los titulares que yo les dije que en una semana y media aparecieron un montón de titulares que esto es fantástico el derroche de inteligencia seguimos septiembre 2 noticiel sol y playa deja mal parado a daco bendito daco está mal parado hace tiempo señoras y señores septiembre 3 hoy hoy tres asesinatos relacionados con pareja no quiero decir pareja y sitio porque suena entonces como la tremenda corte de tres patines pero miren esto primera obra hoy asesinan a mujer apuñaladas en una gasolinera en puerto nuevo vocero hoy mujer última abarazos a su ex pareja en aguada primera obra hoy asesinan a mujer cerca de parque en carolina tenemos un serio problema aquí el gobernador no ha llamado y no le importa llamar porque a cari no le importa llamar a los mejores sociólogos de puerto rico a una mesa redonda para que se den ideas ya que ellos no las van a dar de cómo resolvemos este asunto entonces para cerrar encima que estamos hasta aquí de todas estas malas noticias este fin de semana es largo y que te dice el departamento de recursos naturales otra agencia que no funciona estas playas primera hora estas playas no están en condiciones para ser visitadas este fin de semana que el fin de semana es largo que la playa es lo que mucha gente tiene como entretenimiento sin pagar para poder ¿verdad? pasarla bien recursos naturales dice que tras un análisis de calidad de agua determinó que las siguientes playas no pueden recibir visitantes no jodimos para los que no tienen chavo para los que en estos días de calor quieren darse un chapuzón ah pues no pueden visitar las siguientes playas porque están llenas de bacterias de heces fecales de las que al gobierno le importa un carajo resolver ¿cuáles son? balneario Manuel Nolo Morales en Dorado sardinero en Dorado balneario Punta Aguilarte en Dorado balneario de patillas blancas patillas playa guayanesa en Yagucoa tropical beach en Chernaguavo playa cabullón en Ponce playa bullé en Cabo Rojo playa bullé en Cabo Rojo y el balneario de Añasco y esta es la gente que le importa un solemne carajete si las playas se cierran si las parejas sentan a tiro si los estudiantes pasan de calor no le importa y no le importa porque la señora esta que funciona como secretaria de estado la bulldog noelia noelia garcía le dijo a todo el mundo lo que tenía que hacer cuando habló con los maestros en aquella reunión que tuvieron con los maestros de escuela pública ella le dijo a los maestros como le dicen los violadores a una mujer cuando la van a violar relájate y coopera que sucios son y para que lo vayan apuntando mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez y esto se llama sálvese quien pueda para los que puedan buena semana y para los rojos y los azules que son fanáticos que se lo lleve el mismo diablo nos vemos